... ...estoy atacar, estoy atacar... ...canta copla, bolero, jazz, flamenco, tango, rock... ...y sus gafas de sol y su peineta la caracterizan... ...también su simpatía y su arte... ...hablamos de martirio claro, imprescindible... ...yo hago unos cupletazos modernos para reventar... ...ahora mismo me cambio y lo vas a ver. Un recorrido por su vida artística... ...desde que comenzó de jovencita en Jarcha... ...pasando por sus colaboraciones con Kiko Veneno... ...con Pai Segundo, Lila Downs, Chabela Vargas, Ojos de Brujo. Inventó ahí todo un personaje con un futuro... ...con un pasado y con un presente... ...con unas vinculaciones con la música popular... ...muy, muy urbano, con mucha ironía... ...con mucha profundidad y con mucho sentido del humor... ...y mucho desparpajo también... ...pero dentro había una carga dinamitera. Martirio ha trabajado codo a codo... ...con su hijo Raúl, músico y guitarrista... ...y ha participado en numerosos programas... ...demostrando su talento y su humor. José Sánchez Montes dirige este excelente documental... ...sobre martirio... ...una folclórica punky y libertaria... ...como ella misma se definió. Buena voz, buena música, buen archivo... ...para esta noche con Martirio en Imprescindibles. Martirio en Imprescindibles. Cuando ya nada aliviaba mi locura... ...al borda mismo de las drogas duras... ...llegaste tú. . O sea que tú estableces... ...una diferencia entre Martirio y Maribel. Sí, por favor. Tengo una esquizofrenia maravillosa. Yo creo que me estoy haciendo un psicoanálisis público. De verdad, creo que sí. Porque Martirio está tan expuesta. Y a la vez es mucho más fuerte que Maribel, ¿no? Pero... ...no sé. Hay una relación entre las dos. Yo creo que estamos un poquillo enamoradas, ¿sabes? Yo he cogido mucho de la calle... ...que también tiene mucho que ver... ...el llevar las gafas y... ...y el atuendo. Porque cuando me lo quito... ...puedo mirar y puedo estar. Puedo escuchar. Y eso es una ventaja enorme. Entonces, claro, hay muchas de las frases que yo digo... ...o de las canciones o... ...incluso cosas que... ...que tienen que ver con la imagen... ...que se han quedado. Bueno, les voy a dar una pista, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Ya saben quién soy? Martirio. 32 años. Del mismo Huerva. Al ascendente Virgo. María Moderna. ¡María Moderna! ¡Martirio! ¡Gracias! 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 Y a mí, ¿quién me mandaría? Con lo bien que yo estaría Con mi madre En mi casa En mi huelva A lo largo de muchísimos años, Martirio, Maribel y yo Hemos ido encontrándonos y reencontrándonos en lugares insólitos Siempre coincidían en un lugar de la emoción, que es el corazón y en la conciencia Me han gustado los cuentos desde que eras chicas, 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 chicas Y como tenía muchas veces angina, pues me pasaba mucho tiempo ¿Y qué cuento era? Pues los cuentos sobre todo de la colección Azucena Y era el Cosaco Verde, el Jabato Sí, el Jabato Y Capitán Trueno Capitán Trueno, sí, sí, sí Y Marinoticia, que era una reportera arriesgada Marinoticia Que tenía un novio que se llamaba Bruma, con unas gafas negras Uy, desde ahí ya las gafas Las gafas, las gafas La verdad es que mi padre siempre llevaba gafas Sí Negras, sí Maribel era una niña muy tímida, has dicho en alguna ocasión Sí, muy tímida y era muy reconcentrada Sí, queda mucho de esa timidez Yo creo que la soledad es la que me ha hecho a mí buscar una forma de expresión Y sacar lo que tenía afuera Así es el camino del arte, mi soledad Yo tengo un recuerdo de mi madre maravilloso porque yo creo que fue la persona que a mí me inculcó la sensibilidad Ella estaba pendiente y se alegraba muchísimo y le encantaba Siempre me decía Maribelita, hija, habla un poquito más despacio Pero yo con el pipi herbe hablaba muy ligero, muy ligero Y muchas veces me decía, está muy bien lo que está diciendo, pero habla más despacio ¿En pequeñas tus aficiones eran musicales? ¿En la familia había afición? Sí, mi madre canta muy bien Y desde chica, en la cuna, ya cantaba mi madre Entonces, con 15 años me pusieron un profesor de guitarra Y en el colegio me decían la otis ¿La otis? ¿Y eso es por los ascensores? Una llarilla antigua Eso de el otis reading, que ella cantaba eso de El puente de la maría A ver, vuélvemelo a cantar Tú te casaste muy bien casada, ¿no? Y eso, ¿a qué tipo de vida te llevó? Hombre, me llevó a vivir unos años muy bonitos Con mi primer novio Y un señor maravilloso, que es mi exmarido Y bueno, a aprender a estar en una casa Estaba estudiando y me metí en una casa Y me llevé mucho tiempo en una casa Y aprendí a eso, a hacer ama de casa Porque yo te he conocido a ti cantando con Jarcha ¿Eh? ¿Cómo empezaste? Profesionalmente empecé con Jarcha Haremos una canción nuestra, titulada Esclavos de la Tierra En los que queremos recoger un poco la problemática Tanto andaluza como de España entera Yo a Jarcha lo había conocido cuando era muy joven en Huelva Y yo estaba de ama de casa Recién había tenido a mi niño cuando sacaron ellos el primer disco Y lo seguía completamente porque me encantaba esa música popular, recuperada Se convirtieron en un estandarte de libertad Y aprendí con ellos todos los rudimentos de cómo actuar De cómo hacer voces, de cómo armonizar, de cómo viajar Y me lo pasé en grande con ellos y aprendí muchísimo ¡Jarcha nace con unas inquietudes sociales y musicales, ¿no? A la vez Y bueno, fue una época también muy reivindicativa Muy de necesidades de manifestarte a todos los niveles, ¿no? Había hambre de todo, ¿no? Yo creo que el grupo para ella fue, digamos, su trampolín Para salir al mundo artístico Porque digamos que fue casi la primera vez que ella se subía a un escenario Siempre con un grupo te sientes más arropada Que para estrenarte está mucho mejor Esa es la verdad Concretamente cuando Maribel empezó su andadura como martirio Pues se había disuelto el grupo Realmente en mi vida se han dado muchísimas casualidades Muchas vinculaciones, causalidades, claves Es como si hubiera tenido el destino marcado, ¿no? Ahora echando la vista atrás Yo creo que eso le pasa a todo el mundo Es cuestión de estar muy alerta Porque hay muchísimas claves que si las coges Realmente te van marcando por donde tienes que ir Yo no me imagino un martirio en el 75 Porque había cosas que ladran mucho más Y ahora, ¿qué pasa? Que de la generalidad de Peritierra para los jornaleros Pues se puede pasar perfectamente a la concreción de la mujer Que está mala y que hay que escucharla La primera vez que canté como martirio Fue el día 8, el Día de la Mujer Que me llamaron para cantar con Kiko En un entarimao en la plaza de San Andrés de Sevilla Y entonces me puse por primera vez las gafas Una peineta muy grande Pasó una cosa telúrica tan fuerte Y muchísima gente vio que había nacido Como un personaje colectivo Y entonces apareció una especie de folclórica Un poco punky Un poco libertaria Después de actuar en el 84 En Cita en Sevilla con Kiko Me fui a Málaga A Macharaviaya A casa de mis queridos Bully y Sonia Y apareció Carlos Tena Que es hermano de Sonia Y le enseñamos lo que habíamos hecho Y le encantó el personaje Y me dijo Tú te tienes que venir a Madrid A mi programa Que estaba entonces dirigiendo A Wamba Buluba Pero tú ¿Qué haces exactamente? A ver Yo hago unos cupletazos modernos Para reventar Ahora mismo me cambio Y lo vas a ver Son las ocho de los cuartos Me tengo que levantar Lavar y vestir a los niños Y preparar las tostadas Que a gusto Ahí me quedaba En la cama todo el día Otra vez el mismo rollo Todos los días lo mismo Que es fatiga Y de pronto digo Martirio, claro A mí me encantaban Las películas de Romano Cuando la gente era capaz De dar la vida por lo que creía Y tenía tanta fe en lo que hacía Que me gustó muchísimo Ponerme martirio También porque significa En griego testigo Y yo me considero Muy testigo de mi tiempo No tiene nada que ver Con el masoquismo Ni nada Si acaso Con una porra pinche particular Que yo tengo Que en fin Reciclar toda esa experiencia Que había acumulado Desde niña Empezaba a necesitar Ya ponerla en orden Y ya se empezaba a ver Que había ahí Un animal de escenario Y un animal musical Extraordinario Se inventó ahí Todo un personaje Con un futuro Con un pasado Y con un presente Con unas vinculaciones Con la música popular Y realmente Era muy redondo Estoy mala Como una unión grande Entre la canción popular La copla Mi sentido Del aire flamenco Que siempre llevo dentro Y el rock En ese momento Muy muy urbano Con mucha ironía Con mucha profundidad Y con mucho sentido Del humor Y mucho desparpajo También Pero dentro Había una carga Dinamitera Fuimos cómplices Los dos De una aventura Fabulosa ¿No? ¿Tú cuando estuabas Con la martirio Y ella en el escenario Estaba contigo Y eso ¿A ti qué te daba La martirio Que ahora no te da? Me daba mucha marcha ¿No? Pero desde luego Era imposible Competir con ella Estoy atacada Estoy atacada De pronto Empecé a mezclar Las cosas De pronto Encontré gente Que hacía maravillas Como Frido O después Fernando Ligero Y cuando me vine a Madrid Yo llevaba Un equipo Equipaje muy fuerte De una obra En la que creía Firmen Estoy nada más de este ándito Ría pita Mírate Coge de la puerta Y salí Salí corriendo Como las locas Estoy mara de los nervios Estoy mara de los nervios Ay, qué jartura Dios mío Ría pita Mírate Me voy a la calle A pegar Tío Y además Tú eres de la gente Que has vivido en Sevilla Siendo de Huelva Y se ha venido a Madrid Aunque es igual Porque ella podía estar En cualquier sitio Y funcionar igual Yo andaba Naufragando por los 30 Éxito Para nada Oye, como Como fatal Desesperada, ¿no? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Aquí vengo a traer De mi trabajo, señores A veces me da un poquito De cuartelillo también De radio en radio Llevaba mi maqueta Y no la oía Y mi alegría Se iba consumiendo Y no aparecía Además, justo ahora Martirio Tienes un Tienes tu segundo disco En la calle Acaba de publicarse Y bueno, ya la gente Conoce tu tema El productor Bueno, casi todo el disco Está escrito con Kiko Sí Como siempre Como siempre Y bueno, el productor Es una canción Que retrata perfectamente Las penitas Las penitas Que pasamos las criaturas Y de momento Cuando ya Nada aliviaba Mi locura Al bordemismo De las drogas Duras Llegaste tú Con un diseño De producción En la cartera Y se me puso El cuerpo De pantera Cuando dijiste Quieres grabar contigo Un productor El productor De mi vida Hasta que llegó Un día Mario Pacheco Y me acuerdo En el Café Gijón Con una luz De media tarde Maravillosas Que hay en Madrid Comprendió exactamente Lo que yo quería No tuvo intención Ninguna de variar Ni la música Ni el discurso Ni la estética Y firmé con nuevos medios El día siguiente De mi primera aparición Con Mercedes Milá Con el pirulí En la cabeza Ella tiene Lo que hay que tener Y mira de frente Cuando le brilla El vaso No se arrepiente Nos encontramos hoy Con el excesivo Perdón Con el creativo Fridor Carmen Por ejemplo Me dicen que hacéis Diseño gráfico Que hacéis Cajas de lencería Vestís teatro Escenografía ¿Qué hace el colectivo Fridor en realidad? Marolo, me dicen Que como que tus trajes Son los más barrocos Los más manieristas Complicados ¿Cómo consigues Como comerle la cabeza A Martirio Para que se ponga tus cosas? Pues la verdad Que es muy fácil No se lo regalamos todo No le cobramos nunca nada O sea, ella nunca paga Nunca paga ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La noche es hui La noche es hui ¿Qué está pasando? ¿De dónde vino la idea de las peinetas? La idea de las peinetas Me la dio la mujer de Kiko Veneno Un día Hablando que iba a cantar con él Y me dijo Ponte una peineta Pero distinta Y así nos hicimos La primera de cartón Y después ya Cantidad de gente Se ha enrollado A hacer las peinetas Y la peineta Lo he dicho muchas veces Es una cosa Un trozo de columna vertebral Que se te sube en la nuca Y te embellece Como una diosa Además Tiene tantos recursos Se puede poner uno Desde un monumento maravilloso Hasta una pasta de dientes Bueno, hasta tu propia cara Hasta una pirámide Serías capaz Es que hay mucho campo ahí Hay mucho de lúdico Y de creativo A ver, a ver Que parece Que parece Que aquí hay algo ¡Uuuh! 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 Peineta Anda, pues debe ser De un pez martirio Digo yo Es una antena Es una antena Que va por ahí Conectando Y dándole a la gente Pues Muchos mensajes Si eran los niños Como alucinan En ese tiempo Empecé a salir muchísimo En la televisión Porque claro Era un personaje Muy atractivo Además Yo tenía la locura Esa Que Cada programa Cada actuación Andrés Martín Maravilloso Peinetero De Fridor Me hacía una peineta Y buscábamos la forma Y pensábamos ¿Qué quieres tú dar a entender Cuando tú haces una peineta? Por ejemplo Yo de todo El precio del pan Del azúcar Los problemas De las lolis Todo Todo ¿En qué piensas? ¿En Maribel? ¿O en martirio Cuando vas a hacer algo? Yo siempre pienso En Maribel Me podía haber quedado Cantando Sevillana de los Bloques Toda la vida Porque realmente Tengo mucho que agradecer La Sevillana de los Bloques Porque conectó Muy fuerte Con la gente Pero yo tenía que investigar Y tenía que hacer otras cosas Siempre me decían Aprovecha el momento Tienes que aprovechar el momento Y yo decía ¿El momento? ¿Qué es el momento? Si el momento es siempre Porque aquí nunca hubo marketing Nunca hubo nadie que me dijera Ponte esto Canta aquello Al contrario Casi Lo tuve que defender Con uñas y dientes Porque había mucho humor Pero había mucha ironía Había mucha imagen Pero había mucho fondo Todo eso lo tuve que defender mucho Tuve fuerza entonces Y de ahí salió Otro disco Otra manera Otra mujer Han ido saliendo Mujeres A través de cada disco Ha sido una cosa muy hermosa Con la producción Y los coros de huevo Hicimos ahí Una música Que yo quería llevar La copla A un ambiente sonoro Parecido A la música De Peter Gabriel Que en ese momento A mí me volvía loca Y Fernando Ligero Hizo unos trajes Fantásticos Llenos de feminidad Y dibujaban una mujer Nueva Yo empiezo el día Con las mil calorías Yo empiezo el día Con las mil calorías Y a media mañana Me entra una flojera Don Manuel Que me tengo que sentar En el año 94 Fue la primera vez Que trabajé Con Raúl Ya en serio Hicimos los dos La música y la letra Del disco de Sevillanas He visto color Que era un disco De sevillanas Cuadradas En cuanto al compás Se podían bailar todas Pero redondas Como el mundo Es volverme invisible Don Manuel Y que nadie me viera Metí a sevillanas En rap En inglés En blues En jazz Sevillanas tradicionales Con música árabe Fue una locura eso No os poned a jugar ahora Con el mando Que os poned con el mando Y os vaya a perder Lo que viene ahora Que sos tiquitín Y no veía el marchón De gente que va aquí Meneándose por Jerez Venga que venimos seguidas Has presentado en televisión Teatro Teatro es verdad Que hiciste un Don Juan Bueno Esa versatilidad Tuve seis meses Haciendo teatro Esa versatilidad Maribel Como se lleva Yo creo que Que hay que experimentar Todos los campos Que a uno le ponen Por delante Cine ¿No? Bueno un poquito Un poquito Vencía Vamos Más allá del jardín En Belmonte Que hacía cejín Que me iba bien borrachita Que estabas Si mi madre me dijo No te podían otro papelito Dile a tu marido Que se vaya ¿Por qué? ¡Díselo! Fueron tus manos En esta película Se plantea Una música popular Inmediata Directa Que llega Como el pasodoble El bolero Que cantó martirio Los pasodobles Típicos El suspiro de España Y demás No sé decirte ¿Cómo fue? Después Dos capítulos De Máquina Baja Que eran De los capítulos Más atrevidos Y más transgresores Que he visto yo nunca Porque tú Eras una ciega Malísima Tú eras una ciega Que vendía cupones Con un perro Lanzarillo Tú te quedas ahí Mi salina O te estrello La sucesa Contra la pared Y nada Acojonar más personas Buenas Hola Lucía Hola Ven Ven que te voy a poner Aquí una mesita Que da un solecito Muy guapo Venga Y hiciste que Maki Matara a tu marido Para quedarme con el seguro Para quedarte con el seguro Y ponerte los ojos Del perro Y ahora Vaya abriendo los ojos Pero Muy poquito a poco Porque Cubrirse los ojos Te cubres una parte Muy importante Para comunicar Con los demás Yo me siento muy bien Yo me pongo las gafas Y ya estoy colocada Lo que esta parte de algo Si queréis que os miren algo Taparoslo No hay cosa más grande En el mundo Vamos ¿Por qué te ponen las gafas? Para que me miren Los ojos Los ojos No me los No me los muestras No, no va a venir Esto lo sé Pero digo Lo Me cantas un poquito De ojos verdes ¿Eh? Preguna de mi labio Que más fuego Otrano de mi labio Viniste hacia mí y fueron tus ojos verdes luceros de mariota mía. Ojos verdes, verdes como el alba de acá. Con los discos y con la música he ido buscando cosas que no se hubieran hecho, cosas que para mí supusieran un reto, pero que estuvieran muy claras de fusionar o de mezclar o que yo tuviera muchas ganas, muchas necesidades de hacer. Torre de arena, que en mi cariño supo labrar. Torre de arena, donde mi vida quise encerrar. Estoy aquí hoy para hablaros sobre la mujer y la copla. Para mí las coplas son las canciones clásicas populares españolas del siglo XX. Mi corazón no se engaña y a tu caridad se entrega. Duerme tranquilo, centraña, que te estoy queriendo a ciega. Esta canción... Gracias. Esta canción que tiene una música tan bonita y que tiene una melodía tan bonita y que yo nunca he cantado. Porque eso de que si tú me pidieras que fuera descalza pidiendo limosna descalza yo iría, como que no. Si tú me pidieras que al fuego me echase igual que una tea me consumiría, por no. Recuerdo una canción, creo que la única, con compuesta y sin novio, que habla de libertades. Decía... Se dice si vas sola que desgraciada es. Se dice que coqueta si con un hombre va. Si ven a dos mujeres también se dice que el mundo está al revés. La cosa no es murmurar. Eres muy buena si con arte sabes fingir. Y eres muy mala si no sabes disimular. Y con la verdad pretendes vivir. Amar. Yo quiero amar en libertad porque nací mujer para querer y hacer mi santa voluntad. Amar. Amar. Sin escuchar el que dirán pues todo es hablar. Hablar por no callar. Yo pienso que si la censura y la forma nacional catolicista no hubiera pasado, se hubieran escrito coplas que tuvieran que ver más con la libertad de la mujer como esta de Concha Piquet del año 35. Hablar por no callar. Coplas de madrugada fue un proyecto que se me ocurrió aquí en casa. Cuando Chano trajo la luna y el toro que acababa de grabar en jazz. Y yo estaba escuchando My Men de Billie Holiday. De pronto me vino la idea de que la copla y el jazz se podían casar. Y empezamos a trabajar sobre eso. Y vimos que realmente tenían muchísimo que ver por contemporaneidad. Por el tema que se estaba tocando. Porque los compositores de coplas escuchaban jazz. Porque mientras que en la tele ponían una película en blanco y negro donde había músicos de jazz. Mi madre estaba cocinando, cantando coplas o en el patio se oían. Había muchísimas cosas que después a la hora de armonizar también casaban. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor del amor mío! ¡Ay, qué dolor! ¡Madre de mi corazón! ¡Matarile, erile, erilero! Yo le he enseñado muchísimo a cantar a Chano. Me ha enseñado muchísimo el introducirme más en el mundo del jazz. Aprender lo que es cada instrumento, cómo toca. Y yo he aprendido muchísimo con él. Y claro, ahí fue una gran inflexión de mi carrera. Cambió mucho mi cabeza, cambió mucho la restricción de la gente. ¿Estamos? Cuando tú quieras. ¿Estamos? 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 Después ya la segunda versión que hicimos acoplado y aquello se puso de largo y lo hicimos con la orquesta de la televisión española y una bisbán y el trío de Chano. Entonces aquello fue ya como un casamiento en condiciones. Desde que empecé a trabajar en Sudamérica, en Cuba, Venezuela, Argentina, empecé a traerme siempre discos a casa, a escucharlos y rescaté joyas que me parecían que había que poner otra vez en circulación porque mucha gente no las conocía, pero en nuestro cumpá flamenco. Un poco devolverle lo que habíamos aprendido con ellos, llevados a nuestras casas. Mis ojos al cerrar también igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris. Y hicimos con la gente de los niños de Morón, que después se convirtieron en son de la frontera, que estuve con ellos un montón de años maravillosos. Hicimos flor de piel y mucho corazón, con boleros, con tangos, con huaracha, con canción brasileña. Fue una experiencia maravillosa que nos llevó otra vez a Latinoamérica y les encantó a ellos esa visión nuestra de sus propios temas. Mirada y errante y en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada y a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Lo más grande que yo puedo tener en esta vida es mi hijo Raúl. Porque no solamente es un hijo que nos tenemos un cariño especial y una comunicación directa y honesta, sino que es un tipo que sabe perfectamente dónde hay que decir, no, aquí no, aquí sí. Y tener ese juicio con una persona tan cerca que te conoce tanto es un tesoro. Trato de ser lo suficientemente objetivo en el trabajo que hacemos, ¿no? Y también soy quien creo que mejor oportunidad he tenido de ver la forma en la que ya se ha entregado al arte y la manera tan bonita en la que ha puesto la creatividad por encima de todo. No creo que el ser hijo, el amor que nos tengamos, me haya restado ni un poquito de objetividad a la hora de darme cuenta de los pedazos de artista que es, ¿no? Es una persona que llena la habitación cuando llega. Y yo siempre digo que nació para ser su madre. No nos pertenecen, son distintos, hay que amarlos y tener una confianza con ellos es brutal, pero no imponer ni que los hijos hagan lo que tú no has sido capaz de hacer, que muchas veces nos proyectamos. Y quitando muchas antigüedades que tenemos las madres, que hay que ir hacia adelante y que ese hijo te mire como una persona, no como su madre que tengo que esconderme, que va. Al principio tener un hijo tan joven, con una edad tontiesna, y oye, fíjate la vuelta que ha dado la cosa, ¿no? Sí, fíjate. Hoy podemos tener una diferencia de edad muy cortita y podemos disfrutar de trabajar juntos. La amistad ha marcado muchísimo mi vida y es un grandísimo tesoro que tengo. Realmente me he conformado a una familia de gente que nos queremos, que nos ayudamos, que nos decimos las cosas a la cara, que si se nos va por arriba o se nos va por abajo, siempre tenemos a alguien que nos sujete o que nos levante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, espero poder superar el morazo durante el que habéis venido. Por ejemplo, Javier Ruibal ha sido otra persona que a mí me ha abierto muchísimo a la poesía, al humor también, a esa manera que tienen en Cádiz de ver las cosas, a esa forma andalucil que él tiene de concebir, todo lo poético, todo lo musical. La amistad ha marcado y marca mi vida. Yo tengo ahí un ramillete de gente que ahí están para la vida y para las cosas buenas y para las cosas regulares. Y casi todos mis amigos tienen un artista adentro. Y uno de los baluartes de mi amistad, sin duda, es mi amigo Puli, que lo conozco desde que tenía 13, 14 años, de Huelva. Y es un grandísimo pintor y escenógrafo. Y una persona de las que más bonomía contiene de las que yo conozco. Tanto es así que siempre me he ido cerca de él a estar y a aprender y a comunicarnos con él y con Sonia. Ha sido siempre un refugio para mí. Y entre todos hemos hecho un potaje ahí que yo creo que esa olla hay que convidar a todo el mundo. En el día de hoy sale un ser a quien anduve buscando, a quien encontré de una forma, una gran artista, una mujer maravillosa. Y hoy estamos intentando, cada vez que nos reunimos de una manera distinta, encontrarnos en la música, las dos, cada uno por su camino. Gloria bendita de España, Martirio. Entonces cuando me propusieron hacer un disco de Bolero Feeling, yo estaba encantada porque tuve la suerte de conocer a Marta Valdés, la grandísima compositora de Bolero Feeling cubana. Tú no sospechas cuando me estás mirando Las emociones que se van desatando Te juro que a veces me asusto de ver Que te has ido adueñando de mí Y que yo ya no puedo frenar el deseo de estar junto a ti El amor en general Y el amor en pareja Yo creo que ha sido el motor de mi vida y de mi trabajo Ese sentimiento Que puede llenar El hondo vacío De la soledad Yo creo que el amor es la fuente total El amor a la gente El amor a tu trabajo El amor cura El amor... Si tienes cualquier tipo de problema Cualquier tipo de celos, de envidia De mal rollo Entre cielo y mar Ese sentimiento Y en cuanto al amor en pareja Creo que soy un poco como licenciada en amor Pero el doctorado no lo tengo La verdad El doctorado no Porque el amor ese de mis anhelos Aún no lo he... No lo he encontrado Pero... Pero tengo la suerte de a estas alturas Poder dormir bien, bien, bien En Diagonades Es el sentimiento Que se llama Amor 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 Pues conocí a Compay Cuando un día fuimos a un café Aquí en El Clamore Que me llamó Luis Lázaro Su manager Y... Y estuve oyéndolo Y entonces Ahí empezó a salir una cosa De aquella música Y después cuando terminaron Me fui a saludarlo Y me sentaron con él Y se me sentó al ladito Con un café negro Que le habían traído Las tres de la mañana Y un roncito Entonces me lo presentaron Incendió su puro Y me miró muy fuerte así A los ojos Y me dice Quiero un buchito de ron Y después me dice Quiero un buchito de café Y ahora le va a dar Una fumadita a mi puro Y me dio un beso en los labios Es mejor vivir a ti Locamente enamorado Este amor que yo he encontrado Que me hará vivir feliz Sé que estoy lejos de ti Y no, no te puedo olvidar Sé que en tu corazón Hay un lugar para mí Yo creo que el tirón Que tuvo compay De mí anímicamente Es una de las cosas Que no se me va a olvidar Nunca como artista Porque es la primera persona Que me dice Tú eres artista Porque tienes sentimientos Y tú eres como yo Y a partir de ahí Se me quitaron Muchísimos pelos No se me han caído las gafas Pero creo que se me pueden caer Con cosas como esas Y ahora ¡Echo! Si yo ya me llames la colaborante La colaborante De verdad Hay cosas que me encantan Casi con todos los artistas Que me han gustado He terminado cantando Y no porque sea muy pesada Que un poquillo pesada soy Pero no es por pesada Sino porque de acercarte Tanto a la gente Perdona Maribel Es que estamos todos Muy nerviosos Por estar contigo No me extrañas Perdona Vamos, vamos Y yo quisiera Como lo pienso Lo digo Te lo juro Lo que yo quisiera Es volverme invisible Don Manuel Y que nadie me viera Ay, ay Y yo nunca era ahí Per la pronta Y yo nunca era ahí Y es que mucha gente la aplaña Y es que mucha gente la aplaña Y en su bestia Acompáñe, en su bestia Acompáñe, en su bestia Acompáñe, en la mar Galida, Cervera Ven, mi amor Que quiero ser tu adoración Y forjar nuestro nidito de pasión Y forjar nuestro nidito de pasión Que tú habrá y también condenarme No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras yo pelo En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! Confundirte, confundirte en mí misma y entrañarte. Ay, yo quisiera en perfume convertirte, convertirte en perfume y aspirarte. Pero callé tus ojos con mis besos y a ti con la luna puse las sombras. Haberme dedicado toda mi vida a la música y amarla tanto, de pronto te trae unos reyes magos, como es poder estar con Chabela. Yo me volví a meter entre tus brazos, me quería vacía, pero caí en tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas, oh, oh, oh. La primera vez que escuché a Chabela tenía 17 años y al salir del colegio nos íbamos a casa de una amiga que tenía una hermana mayor que tenía discos de ella. Con el arrebato y el enamoramiento de esos años, esos amores imposibles, nos aprendíamos las canciones para después recrearlas. Y después tuve la oportunidad de estar en ese concierto maravilloso que ella dio en su rentrea a España en el 93 en la Sala Caracol. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna lo engaña. Yo recuerdo que la gente estaba arrebatada, asistiendo a una ceremonia sagrada, sin poder comprender cómo aquella mujer sola, con dos guitarras, les había llegado tantísimo al centro. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te sentabas quieta. El cante de Chabela transforma tanto como el buen flamenco. Es capaz de cambiarte la vida, como le ha cambiado a mucha gente la vida, de escuchar su voz. Como ha ayudado a cuantos desamores, a cuantos divorcios, a cuantas penas. Chabela es absolutamente verdad y se llora muy bien, señores y señoras, con la voz de Chabela se llora muy bien. Porque nunca son lágrimas de tristeza, sino de pura limpieza. Cuando te hablen, de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y un cielo entero Ya te digo que yo mientras tenga luz voy a trabajar en una cosa o en otra. Es lo que me da la vida, es lo que me da la ilusión y la fuerza. Yo puedo ser la mujer más contenta del mundo mientras tenga algo que hacer. Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir Una mentira Di que vienes de allá Yo creo en el futuro Creo en la juventud y creo que hay gente preparadísima Fantástica Creo que el siglo XXI va a dar un cambio total, no tiene más remedio Y te lo digo, no van a poder con la juventud, no van a poder con el futuro Y el mundo va a ser mucho mejor Olvidando el rencor Olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió Yo desgraciada Y si quieren saber de mi pasado Y si quieren saber de mi pasado Ay Otra mentira Les diré Que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca Yo Yo nunca He llorado Yo nunca He llorado Yo andaba naufragando por los 30 Éxito para nada Oye como, como fantástica Desesperada, ¿no? Y entre mis labios tristes y soñolientas Y entre mis labios tristes y soñolientas Una colilla se quemó